Bienvenidos a los meros, meros de la raza, versión podcast, versión podcast, por Unánimo Deportes Radio, escúchanos, de lunes a viernes, desde las 9 a.m. hora del este, 6 a.m. tiempo pacífico, y únete a la familia de Unánimo Deportes. Un tiempo porque no nos gusta molestar a los amigos, hablo del tornado Diego Alonso, hombre que fuera campeón en México, de la liga con el Pachuca, campeón de la CONCACAF, según dice él, y yo estoy de acuerdo en la estrella que más brilla en la camiseta de los rayados de Monterrey, y hoy a punto de partir hacia su tierra para, de alguna manera, recargar baterías. Diego, bienvenido, el abrazo de gol, gracias por estar con nosotros, y te pregunto, ¿qué hace hoy Diego Alonso, después de haber acordado con la directiva su salida del Inter de Miami? ¿Cómo se prepara para el nuevo desafío? ¿Qué tipo de proyecto hay en tu mente? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días para vos y para todos los oyentes, y bueno, en principio, en principio, la preparación es mental, lógicamente, ¿no? Tratar de reclarar pilas, después de mucho tiempo, ya llevamos casi nueve años y medio sin parar, y bueno, también tomamos la decisión de hacer un receso y un impas por lo menos de seis meses, de no tomar ningún equipo, a pesar de que tuvimos propuestas de no tomar ningún equipo hasta mitad de año, por dos motivos. Uno, como dije anteriormente, primero poder descansar, rever bien, mirar, y sobre todo las cosas, el poder hacer una evaluación de lo que es el método, hacer una evaluación del staff, y modernizarse, ¿no? De poder estudiar, que tenemos muy poco tiempo mientras que entrenamos, de poder estar estudiando y revisando el método de entrenamiento, para ir mejorando, no, más allá de que uno lo va mejorando año a año, va mejorando con el tiempo, este, creo que es un buen, es un buen momento para, para en estos seis meses poder, este, definitivamente darle, darle una vuelta de tuerca importante. Nos acompaña Diego también, estamos hablando con Diego Alonso, si usted recién se integra a la transmisión, Federico de Cueto, pero me nace la curiosidad, el instinto periodístico me pica, y yo sé que has tenido ofertas, y que decidiste, por voluntad propia, estar seis meses prácticamente en un impas para actualizarte, para evaluar el cuerpo de entrenadores que te rodea, ¿de dónde han sido? ¿Se puede saber de dónde han sido las ofertas? ¿De México? ¿De Europa? ¿De dónde pueden haber sido esas ofertas? Para tener una idea. No, bueno, he tenido de diferentes latitudes, prefiero no, no, en este caso no, no, desde un lugar, porque se ha hablado desde muchos lugares, han hablado, este, desde infinidad de, 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 de lugar han salido rumores, y prefiero no levantar ningún, ningún tipo de, en este caso de suspicacia, ni nada, luego prefiero, si he tenido, te puedo decir, de Sudamérica, he tenido de, 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 de Nordamérica, he tenido desde Asia, he tenido desde Europa, pero no, este, por el momento lo, lo que hemos hecho, no hablamos permanente, no hablamos con nadie, simplemente dijimos esto que estamos diciendo ahora, ¿no? El, el, el espacio, el tener espacio hasta junio, como mínimo, ¿no? Porque uno después puede venir a alguna situación que, que, o alguna oferta, con el cual uno crea que no es la, la más conveniente para el momento, o que cree que el equipo no es, es el idóneo, pero que no, en la actualidad no, no, este, que, es difícil que uno pueda llegar, entonces, ese es el evaluar, como mínimo, nos tomamos unos seis meses para poder, este, ir hacia adelante, y a partir de ahí empezar a tomar, este, empezar a escuchar, y a, y a ver si, si empezamos a trabajar en junio, o empezamos a trabajar a final. Bien, está Federico del Cueto también con nosotros, Diego Alonso lo escucha, Fede, adelante. Gracias, poeta, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Federico del Cueto, qué gusto que estés aquí en los menos menos con nosotros. Diego, tú ya pasaste por el fútbol mexicano, por la MLS, es un tema que todos los días la gente discute, que habla, qué fútbol es mejor, qué fútbol va a crecer más que el otro. Pero, tú, Diego Alonso, entrenador joven, que tiene mucho futuro todavía, de lo que ya viviste de ambas ligas, ¿qué nos puedes decir que nosotros quizá no vimos todavía? Yo creo que no he visto nada que no hayan visto los demás, creo que, este, son dos ligas que prácticamente compiten, este, por los mismos objetivos, ¿no? Están en la misma asociación, en definitiva, la misma confederación, perdón, buscan, hay una disputa a nivel de selecciones, hay una disputa a nivel también de liga, son dos cosas creo que diferentes, y a nivel de liga creo que México hoy todavía está por delante, y la liga de MLS viene creciendo a pasos agigantados, tratando de acortar, tienen, cada uno tiene una marca, me parece, que la distingue, creo que la distinción de la MLS es, sin duda, la organización y la estructura, y la infraestructura, y la liga MX, sin duda, es el juego y los jugadores, ¿no? Es decir, creo que, por ahí, y creo que lleva una ventaja a nivel futbolístico, que tiene que ver con un poco con el desarrollo de las fuerzas básicas, donde en México creo que hay un desarrollo increíble, cuando uno tiene la posibilidad de tener tiempo para poder desarrollar un poquito el trabajo de fuerzas básicas, salen jugadores de una manera impresionante, como en pocos lugares, ¿no? Has tenido, y conversando mucha gente con el hombre de a pie, has recibido bastante reconocimiento, por ejemplo, por parte de la hinchada de Monterrey, por un título que quedó para siempre colgado en la historia, pero también han habido críticas, y traigo esto a colación, porque se te ha criticado a veces ser defensivo, se le criticó al Turco Mohamed también en su momento, y hoy todo el mundo esperaba que viniera a Monterrey el Vasco Aguirre con la varita mágica y hiciera pling, lo tuviera primero, invicto, goleando a todo el mundo, y se ha encontrado con un montón de dificultades, por ejemplo, de cara al arco. ¿Es tan difícil dirigir a Monterrey? ¿Qué le hace falta a este plantel? ¿A lo mejor un poco de hambre para salir adelante y alcanzar los objetivos otra vez? En primer lugar, me cuesta mucho tener que hablar de algo donde hay un entrenador, y que lo que te puedo decir luego es que los jugadores son espectaculares, espectaculares, son realmente, y te puedo hablar de mi experiencia, gente sumamente entregada, con mucha ilusión. Después también hay una fantasía de que como uno dirige a Monterrey, tiene que ganar todos los partidos 5 a 0, y eso no existe en ningún lado del mundo. Y menos en un fútbol como un mexicano, con la competitividad que hay. Sin duda que Monterrey tiene una plantilla que debe ser la más cara, o en la más cara de México y hasta del continente, pero eso tampoco te garantiza que uno tiene que ser un valet, ni que tiene que ganar ni aplanar a todos los equipos 5 a 0, simplemente lo que te da es una ventaja y una herramienta a la hora de poder decidir, porque yo creo que en México hay muchos equipos que tienen muchos 11 muy fuertes, la ventaja que tiene Monterrey, Tigre, América, el mismo Club Azul, es que tienen ese 11 fuerte, y además tienen 6, 7 jugadores detrás, que también son del mismo nivel que los 11 que están jugando. Pero no pueden jugar todo a la vez, no pueden jugar 18 contra 18, que terminan jugando 11 contra 11. Y creo que lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo en este caso es Javier Aguirre, y que ha hecho el turco, y que me ha tocado hacer a mí, es normal, es lógico, es un camino, es un proceso que vas cumpliendo, y que se terminan cuando terminás la temporada, ¿no? Es decir, creo que todo lo que se puede hablar y que se hable ahora está perfecto, y me parece que es el juego también del periodismo, pero hay que dejarlo trabajar a Javier y que termine la temporada y hacer evaluaciones, ¿no? Yo cuando reviso lo que pasó a mí, este, y bueno, competí cuatro torneos, de los cuatro torneos llegué a cuatro semifinales, de las cuatro semifinales llegué a dos finales, y a dos finales tuve la suerte de ganar la final más importante de la historia del club. Y pasamos por momentos malos, sí, tuvimos momentos malos, cuando nos tocó salir, sí, claro que sí, pero cuando uno hace la revisión y la evaluación, el tiempo te pone en tu lugar, y creo que con Javier pasará exactamente lo mismo, como le pasó al Turco, que también ganó un título sumamente importante de la América, se lo merecía, después de tanto tiempo en el club y de luchar tanto, y seguramente a Javier le pasará lo mismo, porque primero, es un gran profesional, doy fe de que es una grandísima persona, y que tiene unos jugadores extraordinarios a nivel futbolístico, y todavía mejores a nivel personal, así que a nivel humano, así que estoy seguro de que Monterrey terminará como siempre peleando títulos y ganándolo, como ha sido la historia de los últimos años. Claro. Gracias poeta. Diego, en los últimos meses, días, siempre se ha hablado del Inter de Miami, en sus planes, sus sueños, está Lionel Messi, Cristiano, ¿tú sabías algo de eso? Bueno, desde que yo me tocó dirigir al club, hasta que me tocó salir, siempre se han hablado, lo que te puedo decir es que siempre se han hablado de figuras de renombre, es decir, el primer día que me tocó llegar, siempre se ha estado hablando de poder llegar, en el año pasado, de Cavani, Suárez, el mismo Messi, ya han hablado de un montón de situaciones, y es un club que invita a que en el futuro, alguno de ellos, o algún otro también, pueda estar jugando en este club. Ahora, Diego, para que quede bien claro con la gente, porque uno lo sabe por la cercanía, primero, ¿cómo quedó la relación con la gente del Inter de Miami? Y después de haberlo tenido cerca nuevamente, de algunos años, ¿está todavía Pizarro para ser parte de la selección mexicana? Bueno, con la relación con la gente del Inter de Miami, quedó espectacular, muy bien, muy bien. Este, simplemente nos separamos, pero como siempre, yo pongo por delante siempre la parte humana, y a nivel deportivo, como pasó con Monterrey, creo que el tiempo te pone en tu lugar, creo que el tiempo, este, se le hará más valor a esta primera temporada, con una pandemia de promedio, un equipo en expansión, calificando play-offs, y, pero a nivel humano, extraordinario, de Jorge Mas, David Beckham, Marcelo Claude, y por sobre todas las cosas, la gente que trabaja en el staff, en el club, la gente, los utileros, la gente que se encarga de mantenimiento, la gente que está en la oficina, el departamento de prensa, el departamento de marketing, gente extraordinaria, y también los jugadores que han sido, también, parte importante de nuestra estadía en el club. Desde ese lugar, nos encontré a unos cuantos, nos lo encontré el sábado, en la pelea del Canelo, y estuvimos conversando, y tenemos muy buena relación, y bueno, es fútbol, muchas veces esto sucede, pero lo que queda siempre es la parte humana, y si uno después, en la parte deportiva, le entrega resultados, muchísimo mejor, porque también es nuestra posición, pero siempre ponemos por delante la parte humana, y con respecto a lo de Rodolfo, creo que Rodolfo, sí, tiene una calidad, que está por encima de la media, por eso es un jugador DP, en un equipo como Inter Miami, ha sido figura en Pachuca, ha sido figura en Chivas, ha sido figura en Monterrey, y seguramente, va a seguir dándole satisfacciones a México, lógicamente que él lo sabe, quizás no fue su mejor temporada, porque él jugó en un equipo, que tampoco fue protagonista, y que no tuvo la mejor temporada de todas, pero que seguramente, en el futuro, él podrá estar a la altura, de lo que se necesita para estar en la selección, porque tiene una calidad espectacular. La última para Diego. Sí, Diego, si estuvieras en la mesa, te las ponen las dos opciones, ahí están, sobre la mesa, dirigir a Estados Unidos, o la selección mexicana, a quién dirigirías? No, pero, te lo atiro, voy a esperar hasta junio, así que, queremos ver si alguna de las dos está en junio, pero no, no, es algo, a mí me molesta mucho, te voy a decir sincero, me molesta mucho, tener que hablar de equipos que tienen entrenadores, me molesta, no, 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 cuando un entrenador se, yo quisiera dirigir a la selección de México, y la selección de México tiene a un entrenador, me pone muy malo, yo quisiera dirigir a tal equipo, y cuando alguien se está promocionando para un lugar donde hay un entrenador, me pone muy muy mal, y cuando lo escucho de otro lado, es decir, no es ni siquiera el equipo que yo trabajo, sino que los equipos que uno, o entrevista, me sienta mal, porque entiendo de que, de que no corresponde, que el trabajo tuyo habla por sí solo, y los tiempos, si sos tan bueno para llegar a un, a un, a un lugar que vos deseas, seguramente te llamarán, y si no lo sos, no te llamarán, qué va a ser, es así. Es la última, Diego, y te dejo tranquilo, sé que, como bien dijiste, puede haber posibilidades de Europa, cuando termine el semestre, o a fin de año, también de México, si tuvieras la posibilidad de elegir entre un proyecto en México y uno en Europa, y la producción es tan mala, que me dice que te pregunte si dirigirías a los Tigres. Bueno, voy con lo primero, con lo último no, este, lo que sí, entiendo de que, no es que si tuviera que elegir entre México y Europa, creo que en México, he tenido la posibilidad de dirigir, he tenido medianamente éxito, me tocó dirigir a dos equipos, con los dos he sido campeón, y me encantaría tener la oportunidad, el desafío de dirigir en Europa, y si me preguntas, en este momento, no es que me apetezca más, simplemente, cuál es el desafío que me falta, te diría que es Europa, entonces, este, intentaría tener una posibilidad ahí, y poder desafiar a mí mismo, y ver, este, cuán bueno soy, porque se trata un poco de eso, ¿no? y como dije, tener buenas relaciones personales, poner la persona por delante, y después a nivel profesional desafiarse a uno mismo, intentar de, de, de ver hasta donde uno puede empujar, hasta donde puede llegar. Diego, Diego, como siempre, un gran gusto de tenerte por aquí, sé que nos extendimos un poco más, que andás haciendo trámites, te deseamos lo mejor, ojalá nos puedas mover por Montevideo, por México muy pronto, y gracias por estar aquí nuevamente, y muchas felicidades, mucho éxito, un fuerte abrazo, bueno, para ti, para todo, también, en el estudio, y, y para todos los oyentes. Muy bien, así pasó, un mero, mero de la raza, Diego Alonso, nos vamos a la pausa, sé que nos extendimos. Un ánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte, y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.